La Tierra Todos tus hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho Aconeando suavecito y canta tu violín Hoy estoy lejos del pago pero se me endulza el alma Cuando llora chacarera desde tu violín Ay, sisto, palavecino, déjame que te acompañe Con el llanto sincopado de mi corazón Música Qué dulce repiquetea el canto de los coyullos En mi caña y en mi llamanta desde tu violín Música Deja que pasen los tiempos que se olviden de tu canto Que siempre andará en el aire vivo tu violín Ay, sisto, palavecino, déjame que te acompañe Con el llanto sincopado de mi corazón Con el llanto sincopado de mi corazón Música Música